Así que estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista apoyado por supuesto por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente y junto a él el pueblo de Venezuela que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial y junto a él las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Y así...